Apenas arrancan las competidoras, dejaron parada la número 4, la Yewa One Night Stand, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte interna, Easy on the Sugar, a tomar la punta, ataca Windrush Karma, se acomoda en el segundo, en el tercero por fuera aparece la Yewa Hufflepuff, en el cuarto está la número 7, Jixi Imash, luego trata de movilizarse el 2, la Yewa Notion Interrupto junto a rápidamente, más atrás aparece el 9, la Yewa Spectre Sunray, junto a la número 5, America's Woman, luego viene quedándose la Yewa One Night Stand, que trata de recuperarse, mientras que se quedó en la última colocación, Flavas Dream, 22-4, el parcial para el primer cuarto de milla, Easy on the Sugar, está en punta, Hufflepuff la presiona por la parte externa, Windrush Karma está en el tercero entre ellas, en el cuarto intenta acercarse rápidamente, luego lo viene haciendo Notion Interruptos, otra que mejora por la parte externa, la Yewa Expecte Sunray, cuando van a ingresar ya a la recta final de la Rural Park, se defiende el 1 por la baranda, ataca Hufflepuff por el centro, Hufflepuff por la parte central de la cancha, está tomando la punta, ataca ahora Notion Interruptos para el segundo, otra que trata de meterse en la pezla, es la número 5, la Yewa America's Woman, Hufflepuff en punta, ataca Notion Interruptos por la parte externa, Notion Interruptos contra Hufflepuff, Notion Interruptos por fuera, la sorpresa lo liquidó, ganó Notion Interruptos. Segundo Hufflepuff, tercero America's Woman, cuarto para One Night Stand.